Ok, ya estamos grabando, así que comenzamos este webinar, primero que nada dándole la gracias por sacar de su tiempo para poder estar aquí con nosotros y tener la información que vamos a estarle dando durante el día de hoy. Como bien les dijimos en la invitación al webinar, el propósito de esta actividad es, primero que nada, repasar los servicios que GED ofrece a estudiantes totalmente libres de costos. También queremos promover, que ustedes nos ayuden a promover estos servicios en su institución y ayudarnos a evidenciar el impacto que tienen estos servicios entre sus estudiantes. También queremos identificar con su ayuda los estudiantes líderes que ustedes entienden deben ser los que participen y se registren en el evento de septiembre 25, que le vamos a estar dando más detalles sobre ese evento también. Y por último queremos que ustedes nos ayuden a identificar proyectos innovadores de estudiantes que quieran presentar, que nos sometan sus propuestas para ver cuál sería los estudiantes escudidos para presentar durante el evento nacional, que va a ser en septiembre 25, y también sus recomendaciones o sus derechas de estudiantes que quieran pertenecer al comité asesor. Y durante la presentación les voy a estar dando más información sobre esto. Pero primero que nada, queremos empezar a ver, para los que no tengan mucha información de lo que es GED, GED es, primero que nada, son las siglas en inglés para el Hispanic Educational Technology Services. Y somos el primer consorcio bilingüe dedicado a servir las necesidades de educación superior de las comunidades hispanas en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica. Nuestros miembros al momento tenemos 45 instituciones, universidades y colegios localizados en Puerto Puerto Rico, Florida, Kansas, New Jersey, New York, Pennsylvania, Texas, Washington, Maryland, Massachusetts, California y Colombia. Tenemos también aliados corporativos y organizaciones en cienes de lucros como Blackboard, GED, Ramona Muncher y asociados, Oracle, Engage, Black Impact, Grupo Parada, Roseta Stammercamps, Work, GED, GED. El perfil de nuestros miembros para el año académico pasado, si sumamos el total de estudiantes matriculados en todas estas universidades, afiliados al consorcio directo de instituciones, tenemos más de medio millón de estudiantes, donde un 53% está en Estados Unidos, seguido de un 33% en Puerto Rico. Olvide decirles que si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat o pueden levantar su mano o activar su micrófono para hacer la pregunta. Y Yelixa Castro, nuestra ayudante ejecutiva, está también en el chat, como pueden ver en los nombres, y ella va a estar contestando, ayudándome a contestar cualquier pregunta a través del chat. Así que se entran en la libertad de hacer las preguntas que en el momento ella no va a estar ayudando con las contestaciones. Continúo con el perfil de los miembros de GED. El tema de medio millón de estudiantes matriculados, el 66% son hispanos. Así que definitivamente hay un gran número de estudiantes hispanos. Es por eso que el tema de nuestro enfoque es ayudar a estos estudiantes hispanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero que nada este está dirigido por una junta de directores, que es la autoridad máxima, y está compuesta por los presidentes o los representantes que estos presidentes designen de cada institución miembro afiliada al consorcio GED. Esta junta de directores se une dos veces al año. Por lo general, en enero se hace la reunión aquí en Puerto Rico, y al final de año académico, en junio, pues visitamos alguna de las instituciones en Estados Unidos. Y en estas, si se fijan en el formato de las reuniones, todos los presidentes se sientan a la mesa o los representantes para establecer las políticas, evaluar la organización y encontrar y explorar maneras de exploración, ¿verdad? De colaboración, perdón, para poder solucionar problemas comunes que todas nuestras instituciones tienen a través de nuestra organización. Nuestra misión y razón de ser es promover, apoyar y aumentar las capacidades de nuestras instituciones miembros, de manera que amplíen las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Nuestro portal, me imagino que ya lo han visto, es hts.org, y les aclaro y les indico y les enfatizo que nuestro portal está disponible para publicar cualquier tipo de evento o noticia que ustedes interesen, que llegue más allá de su institución, estamos totalmente a su disposición. Nos dejan saber, solamente necesitamos que nos envíen la información y con mucho gusto se lo publicamos la información. Al igual que si tienen alguna posición de empleo que quieran reclutar y también tengan un área para internados y empleo, que también pueden utilizar a su conveniencia, totalmente libre de costo como parte de los permisos de este proyecto. Queremos hoy enfatizar sobre todo en los servicios en línea, y estos servicios se encuentran en nuestra plaza virtual, en el Centro de Recursos Académicos de Apoyo, tanto para la facultad, administradores y estudiantes. A través del website de la plaza virtual, tienen una dirección de internet propia, el virtualplaza.org, pero también pueden entrar a través de HET. Cuando entren a HET, para ver el menú de virtualplaza, hacen clic y automáticamente les lleva a la plaza virtual. La plaza virtual se creó con unos fondos que se decidió HET en el año 2000 de un gran federal, y se utilizó la metastora de la plaza porque es un sitio que por los visitantes hispanos no se reconoce, que es un sitio de colaboración, de socialización, un sitio de encuentro. Y aquí están depositados dos placitas, una es el estudio en placitas y otra es el patrocinio en la ministerio placita, la gran mayoría de nuestros servicios que están en línea. Y HET ha estimado que si cada institución fuera a recrear estos servicios, en sus propios websites estarían, tendrían que invertir más de 100 mil dólares en estos servicios, pues que los ponen disponibles para todos ustedes a través de nuestro portal. La placita de estudiantes, hoy vamos a estar enfatizando solamente en la placita de estudiantes, ya que la razón de ser de este webinar es de pasar estos servicios. El primero que encontramos es el Pesting and Education Reference Center. Esto es una base de datos con acceso que provee cuando se entra a ese enlace. Si se fija, hay una lista de todas las instituciones miembros que están divididas por Puerto Rico, Estados Unidos y la Internacional. Y ahí, cuando usted pulsa en el nombre de su institución, usted se supone que haya recibido de ejemplo una clave, porque cada institución tiene su clave. Esto nos ayuda a nosotros a poder tener el registro, ¿verdad?, y el tracking de qué uso está teniendo esta base de datos para poderla compartir con ustedes. En esta base de datos, que es provista por Cengage, uno de nuestros colaboradores, los estudiantes tienen la, uno de los servicios más populares, es que pueden encontrar becas, no tan solo para niveles subgraduados, sino también para maestría y doctorados, y hay más de 8 millones de dólares en becas de todo tipo. Hay también herramientas para prepararse su mes, hay más de 4 o 9 escuelas acreditadas, donde usted puede conseguir información que el estudiante interesa seguir el estudio graduado. Hay también libros electrónicos para prepararse para los exámenes de admisión, estandarizados, son los más populares que se piden en Estados Unidos. Y, por supuesto, lo más que utilizan los estudiantes es la práctica de los exámenes en línea, donde hay una lista de más de 300 exámenes, como el SAT, el GMAT, el GRE, el TOEFL, el ENCLES para enfermería, el ELSA para la escuela de leyes, ENTER para medicina, exámenes así, y estos exámenes están totalmente en línea, el estudiante lo excede, una vez termina el examen, le da al botón del FOR para saber cómo le salió, cómo estuvo en el examen, y automáticamente la base de datos le tabula el examen y le dice las que tuvo bien y las que tuvo mal, le explica por qué las tuvo mal. Y es una herramienta excelente, totalmente libre de curso. Ahí mismo también el estudiante tendrá acceso no solo al examen, sino al libro para prepararse para el examen. Y esto es totalmente libre de curso. Si usted no conoce la clave de su institución, por favor escriba en el chat el nombre de su institución para que entonces ya lista, le pueda poner la clave, y usted la tenga y pueda entrar entonces a la plaza virtual, explorar esta base de datos y ayudarnos entonces a promoverla entre sus estudiantes. Tenemos otra base de datos también provista por Sengles que se llama CREFILLE Transition, y esta también es un acceso exclusivo para nuestras instituciones miembros con la misma clave que va a tener, la misma clave se utiliza para la dos bases de datos. Igual, entra a través del nombre de su institución. Y aquí el estudiante va a poder hacer búsqueda de empleos con solamente poner sus zip codes, van a aparecer todos los empleos que hayan disponibles a 25 millas cuadradas, a ver la de su área. Van a también poder hacer, redactar de su mes, en los templates ya que hay, bien interesantes, totalmente, esto totalmente libre de costo, igual, tiene también modelos para hacer cartas de presentación, tiene áreas para explorar nuevas oportunidades profesionales o conocer sobre estas diferentes carreras, desde cuánto te puedes ganar en esta carrera en este físico, cuál es la demanda, cuáles son las carreras de más demanda, o sea, tiene un sin número de información muy interesante. También tiene cuestionarios para ayudarte a decidir si estás indeciso, qué carrera es la que debes con, es la mejor para ti. A base de estos cuestionarios, según tus habilidades y tus intereses, te indica cuáles son las carreras que mejor te podrías apelar o las más afines a ti, a los estudiantes. También tiene un área de simulador de entrevista para empleo en inglés y es excelente herramienta para ayudar al estudiante, ¿verdad?, a que, primero, a que sepa cómo contestar preguntas difíciles y, segundo, a, ¿verdad?, ayudarle con la soltura en una entrevista. Y en esta base de datos, nuevamente, le invitamos a que, si no tiene una clave, nos deje saber para que pueda explorarla y pueda ayudarnos a promoverla entre sus estudiantes. Nos hemos dado cuenta cuando visitamos algunas instituciones o cuando hicimos el evento, los eventos que hemos hecho con estudiantes que muchos no conocen cuando explicamos esta base de datos, no conocen, existen y lo único que ellos necesitan es saber dónde es, ¿verdad?, cuál es el enlace, dónde ir a buscarlo y cuál es la clave, es lo único que necesitan para poder entrar y si ellos lo comparten con sus primos, con sus familiares, nosotros no tenemos ningún problema porque el acceso es totalmente ilimitado. Así que le invitamos a que, por favor, nos ayuden a promover esto. Otro de los servicios que tiene la plaza virtual es el Gardeer Exploration Model y en este módulo de exploración de carreras en español, ayuda a los usuarios, a los estudiantes, a seleccionar la carrera que mejor se ajuste a sus intereses. Aquí hay mucha información también, que esto está totalmente abierto, que le invitamos a que lo vea, vea y lo explore y que lo puede hacer llegar a los consejeros, a todas las personas que trabajan con esta área para que puedan servirle de apoyo. Recuerden que los servicios directos lo que tratan es de complementar muchos de los servicios que ya utilizan nuestras instituciones. De igual manera, sabemos que para los hispanos, el área de ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, es un área donde hay una dependencia, ¿verdad?, no hay tanta representación como si quisiéramos. Es por eso que en la plaza virtual se creó un área enfocada en esto donde se dan herramientas y recursos para guiar al estudiante en una o más de estas áreas. Ahí lo que van a encontrar son realmente recursos que hemos recopilado para que el estudiante pueda saber si es un área que a ellos nos interesa trabajar. Tenemos también un área de cursos bilingües de empresarismo y estos son videos de cursos totalmente en inglés y en español. Y esto es gracias a una colaboración con el curso de la Universidad de Nuestra de Nuestras Instituciones Miembros, quienes han hecho disponible esta gran gama de cursos que usen así. Son cursos con temas como asignar precios de sus productos y servicios. Son más de 50 cursos, cada uno con un tema específico. Son cursos sin crédito, obviamente, y los tenemos en inglés y en español. Los videos son inglés y español. Esto no tiene ningún tipo de clave, está totalmente abierto, es cuestión de entrar y mirar y ver cuál tema le interesa y empezar a tomar la información del video. En el área de nivel de preparación de estudiantes tenemos muchas herramientas y recursos tanto para el ambiente presencial, ya que en nuestras instituciones miembros sabemos que hay estudiantes que todavía estudian en el ambiente presencial, pero también tenemos herramientas para el ambiente virtual o separado, porque obviamente son ambientes que necesitan diferentes recursos. Así que aquí también pueden encontrar en el área, sobre todo del ambiente virtual, hay hasta cursos totalmente gratuitos que pueden entrar en el curso de línea para que el estudiante vea cómo es un curso de línea, si es que nunca ha tomado uno, y puedan entonces ver si es algo que ellos pudieran verla, que ese estudiante pudiera ser exitoso. Además de las becas que se encuentran en el Testing and Education Referential, tenemos un área específico, la Student Placita, donde se promueven las becas especiales que tienen nuestras instituciones para todo tipo de estudiantes. Así que les invito a que entren ahí y si su institución tiene alguna beca que no está ahí reflejada, por favor envíenos la información y con mucho gusto añadimos la información de la beca de su institución para que también se pueda promover en esta página. También tenemos un área de becas disponibles para espacios. Estas son becas de fundaciones, de administraciones y herramientas también de cómo poder aplicar a estas becas. Si voy muy rápido, me avisan que estamos ya acabando el área del estudio en Placita. Tenemos también un área nueva, reciente, que es de internados. Si se fijan, tenemos ahí internados de nuestros colaboradores del Departamento de Estado y también de la Universidad Interamericana, que nos envió información para que la publicáramos. Si ustedes en su institución tienen también algún programa de internados que les interese reclutar estudiantes, pues con mucho gusto nosotros podemos promoverlo en nuestro website. Esto es un resumen, como les dije, en el propósito del webinar para repasar estos servicios. Si les gustaron los servicios, que espero que sí, solicitamos encarecidamente que nos ayuden a que sus estudiantes lo utilicen, que lo compartan entre sus colegas que trabajan con estudiantes y, obviamente, los estudiantes. Porque, lamentablemente, no tenemos los e-mails de todos los estudiantes para poderles hacer llegar esta información. Así que dependemos de ustedes, que sabemos que se preocupan, ¿verdad?, porque los estudiantes estén bien informados de todo esto. Y también le pedimos que nos envíen sus recomendaciones o si quieren añadir un enlace a otro servicio, que ustedes entiendan que se puede promover y compartir con otras instituciones, pues con mucho gusto podemos también colocarlo en la plaza virtual. Entonces, también nos gustaría recibir, si son tan amables por e-mail, info.heds.org, que es nuestro e-mail de la organización, sus recomendaciones para medir el impacto de los servicios de HED en su institución. Si ustedes entienden que a través de las organizaciones estudiantiles, es una manera de poderlo medir. Entonces, estamos preparando una forma que vamos a distribuir para que ustedes nos ayuden a recopilar esta data y poder medir el impacto de estos servicios. También tenemos a través de las redes sociales o en Internet. Y queremos saber qué otros medios ustedes nos recomiendan y qué frecuencia. Nosotros estamos en la frecuencia, estamos recomendando por semestre, pero si ustedes entienden que puede ser más o menos, pues con mucho gusto agradeceremos sus recomendaciones a través del e-mail, por favor. Entonces, a lo que, lo más importante, a lo que vinimos, este evento que vamos a tener en septiembre 25. No sé cuántos de ustedes participaron en el evento que hicimos el primero, el duven y decisión que hicimos en el 2014 en la Universidad Interamericana. Fue muy excelente y de este evento recogimos unas evaluaciones que los cuatro estudiantes que participaron nos dieron. Y con esta retroalimentación de esas evaluaciones es que hemos diseñado este segundo evento. Es importante señalar que el registro es totalmente en línea y tienen dos maneras de hacerlo. Para este año queremos ser mucho más estratégicos en que sean estudiantes definitivamente líderes de las organizaciones estudiantiles que ustedes identifiquen, que ustedes inviten, y que no hayan cinco ni seis de cada organización, sino que hayan máximo dos, tres por cada organización para que así puedan haber de todas las organizaciones estudiantiles, ya que hay algunas instituciones que tienen muchísimas. Y nos gustaría poder llegar a todas las organizaciones estudiantiles. Este registro se hace por estudiantes. Ustedes, una vez identifiquen los estudiantes, pueden pedirle, por favor, que vayan y se registren. Y es bien importante que este año la agenda va a ser diferente, lo que estuvieron el año pasado. Si recuerdan, fue todo en el teatro y tuvimos diferentes conferencias. Esta vez la agenda, que la van a ver debajo del registro si van a la página. Por cierto, la página en el website de GEDS la pueden encontrar a través del banner que van a ver en el homepage que se llama Student Leadership Corner. O a mano izquierda también hay un logo de Student Leadership Corner, que es el espacio que hemos diseñado para estos estudiantes y tienen toda la información de los eventos ahí. Y ahí van a encontrar en los tabs, cuando van a viéndose en las diferentes pestañas, la que dice la BPA Tudas, SL, Student Leadership Showcase, ahí van a encontrar la información del registro y la agenda. En igual que lista les va a estar enviando un mensaje luego, recortándole toda su información. La agenda, si se fijan, empezamos igual como la otra vez, de 8 a 9 vamos a tener el registro, luego de 9 a las 9 empezamos con la bienvenida, luego tendremos hasta la media y media una breve presentación de los servicios de GEDS y cómo es que vamos este año en este evento a trabajarlo y luego vamos a tener el orador principal, que ya tenemos confirmado, al director general de Microsoft en Puerto Rico, donde nos va a estar hablando de las tendencias y todas las herramientas que ellos están trabajando para ayudar al estudiante a facilitarle la vida en su carrera universitaria. Luego del receso tendremos sesiones concurrentes, vamos a tener tres. La primera sesión concurrente va a ser con el doctor Gabriel Paisi, el cual es profesor, quien posee un doctorado en filosofía y letras del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el profesor actualmente y director del programa de maestrías en El Sagrado Corazón. Él va a estar hablando del tema de liderazgo enfocado a técnicas para informes orales efectivos con ejercicios prácticos. Y esta, muchos lo recordarán porque él también participó en una sección que tenían en Univisión de Nueva España. Así que esa es una de las sesiones concurrentes. Otra de las sesiones concurrentes va a estar hablando específicamente de prácticas, de las prácticas de los exámenes que tenemos en la base de datos. Y cómo es usted las ventas y todo lo que tiene que ver con esa base de datos, cómo poder utilizarla al máximo. Esa lo van a estar dando nuestros estudiantes, dos de nuestros estudiantes de forma de expresión. Tenemos también otro de los temas, que es la base de datos de búsqueda de empleo, el Estadio Transition, y cómo preparar resumen y cómo utilizar la herramienta de simuladores de entrevista. Y aquí van a ver una sección, tres de estas secciones que con este tema. Y por último vamos a tener otra sección concurrente de internados, becas, el área de STEM y el área de cursos de empresaria. Estos son los temas, cuando el estudiante se registra, tiene que escoger tres de los cuatro temas. Los tres temas le interesen, es importante que escujan tres, porque de acuerdo a la cantidad de personas que escujan esos tres temas y que vamos a estar ubicándolos por salones para saber qué temas tienen más público que otros. ¿Tienen alguna duda al respecto sobre la agenda? Y vamos a tener almuerzo, obviamente, y luego que terminemos las sesiones concurrentes, vamos a regresar al teatro todos juntos para tener entonces la presentación de los proyectos innovadores y estamos buscando a dos estudiantes. Que haya representación de género, porque la otra vez fueron todos chicos, y que esta vez queremos que hagan chicas también. Así que si ustedes tienen algún estudiante que tenga algún proyecto que utilice la tecnología y que sea bien innovador y que ya esté, proyecto que esté ya, ¿verdad?, funcionando y que sea un estudiante que le guste hablar al frente, ¿verdad?, porque va a estar en el teatro con toda esta cantidad de estudiantes, que tenga soltura al hablar, pues por favor nos recomiendan el nombre para entonces contactarlo. Y al final cerramos con el proceso de evaluación que se hace, ¿verdad?, que se reparte a los estudiantes para tener su cipa, sección de preguntas y el sorteo de regalos y la cláusula. En la parte de proyecto, cuando van al Student Leadership Corner, hay una parte que se llama propuesta, que es donde necesitamos que los estudiantes entren y nos describan cuál es su proyecto para nosotros poderlo evaluar, o si no, pues que nos contacten directamente a nosotros. Por favor. Como por último, les dije que como parte del evento que tuvimos, el año pasado escogimos un comité asesor de estudiantes y el rol de este comité es, primero que nada, participan de las reuniones de la Junta de Directores y son los representantes, ¿verdad?, de las necesidades de todos los estudiantes. Y también, cuando se da la oportunidad, también se presentan a GED en eventos dentro y fuera de Puerto Rico. Este comité asesor también nos ayudó a coordinar eventos que hicimos durante el semestre pasado y, por supuesto, este evento que vamos a tener ahora, el evento nacional, septiembre 25, y también nos ayudan a identificar proyectos que apoyan sus necesidades. El beneficio de pertenecer al comité asesor, pues, es una experiencia que puede ser incluida en el resumen cuando el estudiante se gradúa y va a pedir trabajo y también GED con mucho gusto puede darle cartas de recomendación basado en la experiencia que tuvimos con este estudiante. Lo único que el estudiante que le interese participar tiene que hacer es enviarnos su resumen con una carta explicando por qué seríamos el candidato a nuestro email, infoacets.org. Nosotros en el evento nacional vamos a estar haciendo la invitación, pero si ustedes ya tienen estudiantes que entiendan que puedan participar, nos pueden ir adelantando, ¿verdad?, nos le pueden dar esta información para que nos envíen su resumen con la carta. Bueno, este es el comité al momento que tenemos. Hay información en el Student Leadership Corner de quiénes son los estudiantes. Tenemos estudiantes tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, porque este evento también se replicó en Estados Unidos y allí también lo hacemos. El año pasado lo hicimos en abril y este año probablemente va a ser para esa misma persona. Por último, GED tiene cuentas en Twitter, LinkedIn, Facebook, Interest, Tumblr, YouTube, todo lo que pasó en el evento pasado. El que quiera tener más información que no pudo participar puede entrar al canal de YouTube y ver todas las entrevistas que se hicieron a estudiantes, consejeros, a los oradores principales, lo que pasó como tal en el evento, tanto a las presentaciones allí, todo lo que ocurrió. Y, pues, con mucho gusto, este evento también se va a estar grabando. Así que esto tratamos, ¿verdad?, de documentarlo para que el que no pueda ir físicamente, pues, pueda beneficiar de esto. Por último, ya acabamos justo a tiempo. Mi nombre, nuevamente, Joel Kismor Calvo y pueden escribirnos al email infatheads.org. Nuestros teléfonos al momento son 766-2600 en Gana Jementes, pero les adelanto, les doy la primicia, que pronto va a salir la noticia, que para la primera semana de septiembre, o sea, la semana que viene, nos vamos a estar mudando a la Universidad Interamericana de Centro Metropolitano, ya que, como ustedes conocen, es costumbre de que la oficina de gesto de por las diferentes universidades, y esta vez nos tocó estar en la Universidad Interamericana de Centro Metropolitano. Estamos muy contentos porque, primero, allí va a ser nuestro evento en septiembre, y, segundo, porque podemos tener acceso directo a los estudiantes desde allí. Así que los teléfonos van a cambiar. Ustedes pueden entrar a la website si necesitan llamarnos, van a encontrar los nuevos teléfonos allí. Pero el email va a seguir siendo el mismo. Nos pueden conseguir definitivamente por email a info.gmail.org. En este minutito que queda, si tienen alguna pregunta, veo que están escribiendo en el chat, y entiendo que Yelisa le está contestando. Me pregunta Gladys cuántos estudiantes podemos someter para el comité de asesor. No queremos tener un grupo tan grande que sea inmanejable, pero pueden ser de 1, 2, 3, no más de 3, para de ahí entonces escoger y tener, y la meta es tener representación de la mayoría de las instituciones en Puerto Rico y en Estados Unidos. Así que el máximo de 3 creo que es suficiente para que uno de esos 3, pues se han escogido que representar su institución. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, pues si no hay más dudas ni preguntas, espero haber sido lo suficientemente clara, y nuevamente van a estar recibiendo más información sobre la agenda del evento que tenemos en septiembre, y sobre todo es importante que nos ayuden con el registro y que sea bien estratégico, como le dijimos, no más de 2 o 3 líderes por cada organización estudiantil en su institución. Si tienen alguna duda o pregunta, pues nos pueden enviar por email. Y nuevamente les agradezco su tiempo y esperamos poderlos saludar en septiembre 25 en nuestro Instituto Nacional Student Leadership Showcase. Muchas gracias por su tiempo y su participación, y que tengan un excelente día. Bye, bye. Gracias.